Apreciado estudiante, te damos la bienvenida al Diplomado en Diseño y Gestión de Ambientes Virtuales de Aprendizaje que ofrece el Campus Virtual de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramaca. Este diplomado está dirigido a docentes interesados en fortalecer el proceso de planificación, producción, montaje y gestión de un aula virtual de aprendizaje mediante la incorporación de las TIC. El Diplomado se divide en tres módulos. 1. Planificación y evaluación en ambientes virtuales de aprendizaje. 2. Diseño y producción de recursos educativos digitales. 3. Gestión de ambientes virtuales de aprendizaje. 3. Esté diplomado en 100% virtual con una sesión sincrónica de tutoría semanal. Cualquier duda que se presente, recuerde que pueden acceder al foro de inquietudes y la mensajería interna del curso. Estudio y舞機の participación en致ax. 2. Gestión de ambientes virtuales. Estudio y laboral, señores y La Universidad de Aprendizaje.